El hombre tiene 23 años Y a él se lo llevó la marina el 23 de junio Yo estaba ahí en la esquina cuando llegaron No tardaron más que unos 10, 15 minutos Y llegaron, se forró ahí de camionetas Eran como unas 20, color plomo Todas de cuatro puertas, muy grandes Y todas, con muchos soldados Todos entraron corriendo al hotel La Quinta Cuando ya se iban a retirar porque no encontraron gente Pero para esto, a toda la gente la rimaron Todos sacaron la gente del restaurante y del hotel Pero no había huéspedes Entonces nada más los interrogaron Y salieron y donde ya se iban todos corriendo para subirse De la penúltima troca De las de a mero adelante a la que sigue para atrás La segunda troca Este, bajaron a un muchacho Llevaban, llevaban muchachos en las cajas de las camionetas Ya llevaban gente Y los iban pateando delante de la gente Donde lo bajaron a él Iba en la parte de adelante junto con el chofer Y otro militar de la marina Entonces donde se iban a arrancar Lo bajaron para echarlo al asiento de atrás Fue donde me percaté Yo y otros amigos Trabajadores del transporte de Estamolipas Que era mi hijo Dije, oye ahí iban a Junior Y entonces yo fue donde me le Ya se iban a arrancar Y me le puse enfrente de las camionetas Y le dije, oye oficial Ese muchacho que llevo ahí es mi hijo Somos taxistas De casualidad se está parando usted aquí en el taxi Si no nos damos cuenta Somos taxistas Entréguemelo, bájelo Y él muy groseramente me dijo Este culero es tu hijo Le dije, no es esa clase de persona Somos gente de trabajo Le dije, bájelo Le dije, pues si no tiene nada que ver Yo te lo traigo Le dije, si no tiene nada que ver ¿Para qué te lo llevas? Hágame el favor de bajarlo Y ya no me contestó más Y se arrancaron Arrancaron rumbo para Monterrey Y en eso de ratito llegó un amigo de mi hijo Y me dice El carro de Junior está allá enfrente del Hotel San Ángel Está abierto el carro Estaba con la punta de ella para acá Entonces me di cuenta Pues que él ya venía a dejar su viajecito Y ahí estaba el carro Pero se llevaron las llaves del carro No había nada en eso Iba el convoy de las camionetas de aquí Para allá rumbo para Laredo Y yo le grité al hombre Párense, párense Entrégame a mi hijo Y nomás les hizo señas a todos los demás Que si siguieran Y hasta ahí ya no supe más de él ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.